Más información, más voces. 39.000 personas le escuchan cada día, de lunes a viernes. Radio Castilla-La Mancha triplica su audiencia con respecto a la ola anterior del Estudio General de Medios. Un incremento de 26.000 oyentes diarios. El programa más escuchado, La Rotonda de Joaquín Gutmán, alcanza los 24.000 seguidores, 18.000 más. Este programa vertebra muy bien toda la región. Este es un programa en donde podemos empezar en los pueblos negros de Guadalajara y podemos acabarlo en Tobarra cada mañana. Entonces es una forma también de acercarnos mucho a la gente. Prácticamente suben todos los espacios, musicales, deportivos. Por ejemplo, triplica su audiencia Castilla-La Mancha en juego. Sube Castilla-La Mancha las dos y el informativo matinal dirigido por Fernando Bernacer alcanza los 21.000 oyentes al día. Cargado de ilusión y buenos deseos. Un aumento de la audiencia de casi el 86%. Es algo que nosotros percibimos todos los días porque tenemos varios canales abiertos para la participación de la audiencia, con espacios como el acertijo musical o la pregunta del día. Y sí es verdad que a través de WhatsApp participa un montón de gente. Los buenos datos acompañan también al fin de semana. Informativos, a pie de campo o estamos de cine logran los 11.000 oyentes. Hola a todos. Hola a todos.